En marcha El mundo se pierde y no espera Hay tanto dolor y tristeza Dios necesita de ti Valiente Con la alegría del amado Y con la alegría de tu mano No hay fronteras para ti Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Prueba siempre con ti Prueba siempre con ti Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Y sufrir cuando venga Callar cuando puedas Y amar, siempre amar Viendo el amor Unidas en un solo corazón Humíllate, calla y labora Pues misionera eres tú Tu vida Tu vida Ofrécele sin medida Hasta que tu alma recita Mi Dios Mi Dios y mi todo Eres tú Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Con los ojos bien fijos en Dios Con los ojos bien fijos en Dios Y volando la vida Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios ojos bien fijos en Dios y sufrir cuando venga, callar cuando puedas y amar, siempre amar amar, siempre amar amar, siempre amar, siempre en marcha el mundo se pierde y no espera a tanto dolor y tristeza Dios necesita de ti valiente con la de la amada y con la de tu mano hay fronteras para la vida con huevo con mi ascenso no corazón y no 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 no